Arroz, y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y consumía paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecía entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve el cocinero con una paellera y a lo mejor la vende paellera. ¡Eso! ¡Anda, mante! ¡Anda, mante! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua tan rita a una luz! ¡Había subido la marea! ¡Ay! ¡Eso! ¡Hay que hacer lo que sepa ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama pa' Sevilla! ¡Llama чтобы irnos a bien! ¡Llama! ¡Llama!